Esta noche, la presencia, DJ Fiesta Caribe Así es que damas y galleros, buenas noches, bienvenidos Esta noche, iniciamos Cumbia, vamos a iniciar con algo sabroso Esta noche, la presencia, DJ Fiesta Caribe Iniciamos en el vámonos Música El rey de la cumbia en la Ciudad de México Allá Qué bonita grabación Y sí Vámonos con la música Los saludos Esta noche queremos dar mi vida Que hay golquín roduras Palomita consentida Así se llama Dime tu cariño Esta noche Palomita consentida Dime tu cariño Dime tu cariño Dime tu cariño Porque tú es argentino Dime tu cariño Dime tu cariño Dime tu cariño Dime tu cariño Venga el ritmo y el sabor Vámonos, que se nombra la gente de la colonia Caracoles, dice, ahora vengan los silvanes Caracoles, dice, ahora vengan los silvanes, dice, ahora vengan los silvanes, dice, ahora vengan los silvanes Caracoles, dice, ahora vengan los silvanes, dice, ahora vengan los silvanes, dice, ahora vengan los silvanes Dime por qué me engañas Esta noche iniciamos, señores Agondísima Sabrosa Ya se va mi cumbia Ven, damas y caballeros, hasta ahí nada más, el número, el número, la grabación de la famosa palomita consentida Producciones Carliños Adiós Adiós Adiós